¿Cómo está? Buenas noches. Venimos muy conscientes de lo que va a ser el partido. Llevamos pocas horas en Buenos Aires, hoy no pudimos trabajar por la lluvia, pero mentalizados en lo que debemos de hacer dentro de la cancha para llevarnos el paso. ¿Cómo fue el trabajo en San Lorenzo? ¿Llegaron aunque sea a correr algo, a hacer un calentamiento o directamente bajaron del micro y volvieron a subir? No, alcanzamos a hacer una movilidad, un calentamiento como tú lo llamas. Cuando íbamos a hacer el trabajo central empezó a llover y fue imposible. ¿Es importante que hayan llegado con tanta anticipación a Argentina? Aunque sea, aunque no hayan podido entrenar, ¿estar acá en el lugar donde va a ser el partido? Sí, más para descansar del viaje largo. Todo el mundo sabe que cuando se viaja en copas internacionales los viajes a veces pesan y ahí es donde sufren lesiones o el cansancio dentro del juego. Yo creo que eso es muy bien planificado por el cuerpo técnico que tenemos. ¿Cómo ha sido su regreso al fútbol colombiano? Lo hemos visto bien, con confianza, ha sido la figura nacional en estos partidos. ¿Cómo lo ha sentido? No, la figura ha sido el equipo. Aquí ninguno es más que otro. En lo personal me he sentido tranquilo, me he sentido contento de volver a mi país a jugar. La verdad que no esperaba que mis compañeros me unieran al grupo tan rápido. La verdad me ha adaptado muy bien y eso me tiene muy contento. No, va a ser un partido muy complicado. Ellos se van a jugar el todo por el todo. Ellos tienen que salir a ganar. Ahí es donde nosotros vamos a tener esa mentalidad de saber soportar la avalancha que van a tener ellos y nosotros poder rematar el partido con un gol. Sabemos que fue muy valioso para nosotros el tener el cero en nuestra casa porque acá si le hacemos un gol va a valer doble, como se dice. ¿Hablaron con Bragueri de cómo es el fútbol argentino, lo que se van a encontrar ustedes? Sí, ya Diego ya ha platicado. Igualmente veo mucho fútbol argentino. He tenido muchos compañeros argentinos en la otra liga donde yo jugaba. Entonces sabemos la calidad de jugadores que tienen, lo aguerridos que son. Y eso es lo que nos vamos a encontrar. ¿Estuvo Armani? ¿Van a seguir visitando los anteriores compañeros? No tuve la fortuna con estar con Armani, pero hablan de él que es una gran persona. También se acercó Villa, por ahí los saludamos. Y yo creo que se van a ir acercando los jugadores que se tienen alguna amistad. Es totalmente mental, todo es psicológico. La verdad nosotros tenemos que ser muy fuertes de la cabeza para no confiarnos en el resultado favorable que tenemos y poder desde los primeros minutos plantear nuestro juego y tratar de jugar como siempre hemos jugado. Teniendo ofensivos, teniendo la pelota en el campo rival, que es lo que creo que nos puede beneficiar a nosotros si tenemos la pelota lejos de nuestro arco.